La primera cosa que me cae mal es el interior Porque es un interior muy chafa Muy de plástico Lo hicieron muy básico Como el lanza regular La que está muy básico Muy plástico, muy chafa Todo esto que piensas que es fibra de carbón La verdad no es fibra de carbón Se parece más fibra de carbón Porque yo le hice wrap Si no has visto ese video te dejaré un link Por aquí arriba Pero yo le hice wrap Por eso se ve como más fibra de carbón Pero abajo del wrap Se ve muy pinche chafa la neta Mira todo plástico Y de por si es un carro de carreras Obviamente el interior Yo le hice un chafa Pero si lo hubiera hecho mejor Hubiera estado chido Segunda cosa que no me gusta del Ivo Es este La reversa Te voy a explicar por qué La reversa porque A veces Y según esto es un problema Con todos los Ivo Con el Ivo 10 Que viene siendo el Ivo 10 El último No sé si con los Ivo viejitos También Pero cuando le metes reversa A veces la agarra bien Y a veces como que la bota O sea Tienes que meterle primera Tercera y reversa Para que la jale bien Si nomás le metes La reversa A veces te la rebota Y yo pensé que Yo pensé que era un problema De la transmisión O algo Y este Todavía no estoy muy convencido En eso Porque yo pregunté Y muchos que tienen Ivo Como este Dicen que Ese es un problema En todos los Ivo 10 Que la reversa No la quiere agarrar Porque según Primera y reversa Es lo mismo No sé qué pedo La neta no sé bien Qué chingados Pero siempre tengo Que meterle primera Cuando no la quiere agarrar Le tengo que meter primera Tercera Y luego reversa Y así ya la agarra Si le trato de ir De neutral a la reversa No la quiere agarrar Eso es la segunda cosa Que me cae mal del Ivo Los asientos no me caen mal Están ferrales Que abrazan bien perrón Los recargos están chidos Eso no me caen mal Esa es la segunda cosa La tercera cosa Está en el cofre Y quizás diga Me caen wey Esto también es estúpido No como te va a caer mal eso Pero si Me cae bien mal Esta otra parte Y les voy a decir Porque ahorita Si yo me hago el cofre Esa es la tercera cosa Que me cae mal Quizás no sea gran cosa Pero si es Y ustedes dirán ¿Qué? ¿Qué? Todo se ve bien Ay si Pues aunque no creas Esta madre Este hincha palito Que detiene el cofre Me cae bien mal Y la razón fue Que me cae Empezó a caer más mal Fue porque siempre Que tengo que hacer algo Aquí como cuando Le instalé las luces Siempre que tengo que Trabajar aquí En esta área Esto Siempre te estorba ¿Sabes cómo? Si tú estás Haciendo algo El otro día Estaba acomodando la luz Y tengo que acomodarle De acá Y esta madre estorba Y nomás está On the way Está como estorbando Eso Se la voy a cambiar Esta Y le voy a poner Los otros Para que se levante De allá Pero esta es La tercera Y una de las más Cosas gordas Que me caen Aunque parezca Muy simple Pero Me cae gorda La cuarta cosa Es el El turning radius Que es como Cuando vas a dar Una vuelta Cuando vas a dar Como un giro En U O te vas a En la pinche calle Y te quieres dar Toda la pinche vuelta Así Eso me cae mal Porque los Tienen algo Que no te deja Que la vuelta Así completa Así Aunque el carro Este chiquillo Y quieras Darte la pinche vuelta Así No vas a alcanzar Vas a tener que Reversearte Y volverle a dar Otra vez Y eso Está estúpido Hubiera estado bien Que nomás Pinche en caliente Y la pinche U Pero con los Ivo No puedes Tienes que Repreciar Y volver a darle Al frente Y eso Está más Está estúpido También Quinta cosa Es que Son muy costosos Para arreglar Si se te friega Si se te Y se te descompone El pinche Ivo Depende de lo que Se te descomponga Pero la mayoría De las partes Están bien caras Para esta madre Otra Casi no hay partes No las puedes conseguir Donde quiera Tan solo Para conseguir Una pinche batería Si quieres poner La misma de fábrica Ni siquiera la venden En la pinche tienda Una simple batería Obviamente le puedes Poner otra Pero Que no Sería igual Que la de fábrica Cualquier parte Un sensor Yo traté de buscar Un sensor Cuando no quería Servir Nunca lo encontré Tuve que comprarlo En internet Y me tuve que esperar Hasta que llegara Traté de buscarlo En autopartes Y ninguna lo tenía Otra Es que Cuando se te descompone No lo puedes llevar Con cualquier mecánico Porque no Todos le saben A estos carros Tampoco Y Tienes que Llevarlo Con alguien Que le sepa Y que le haya metido Mano a estos carros Porque si no Te lo van a chingar O no lo van a dejar bien Y este Es un pinche pedo En eso De que si se descompone Va a estar bien cabrón Para que te lo dejen bien Pues en caso Que tengan que Hacer algo así Machín No te lo van a poder A dejar bien Tienes un pinche chiste Mantenerlo Mientras le cambias Su aceite Cada Las ciertas millas Y así Y lo cuides Lo más que puedas Si te aguanta A mi nunca me ha dado problemas Más que Esa última vez Que Esa madre Con ese sensor Pero ya tengo Como 3 años Con el Evo Casi 4 años ya Y literalmente Eso fue lo más grave El sensor Y cuando me acabé El clutch Que le tuvimos que poner El nuevo clutch Eso ya Eso fue lo único Grave Que le ha pasado Y ahí en más Siempre le he cambiado El aceite Y todo eso Pero si Eso es lo más Que me cae mal Es que si se te friega Todas las partes Están bien pinches caras Y no están fácil De conseguir Lo único bueno Es que Esos carros Ya están descontinuados Ya no están haciendo Evos Este es el último modelo Del 2008 Al 2015 Es el último modelo Que sacaron Y ya no hay Eso está padre Porque ya no hay muchos Y de hecho Todavía están Medios carillos No hay muchos Por ahí Tampoco a la venta 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 Tampoco a la venta